¡Vamos! Conexión mundial, por eso siempre decimos buenas tardes, buenas noches y buenos días a las personas que nos sintonizan en todas las longitudes y latitudes del mundo. Hoy estamos conversando sobre emprendimiento y quiero redondear la idea de los elementos fundamentales y conceptos que manejamos aquí. Uno es el tanque de pensamiento, que todas aquellas personas, conocimientos y conexiones que nos permiten hacer nuestro emprendimiento. Y el otro tema es la máquina financiera, que hemos dado diversas formas de construirla y que en los próximos programas vamos a establecer eso con mucho vigor. Nos va a acompañar, especialmente la gente del IESA, del programa Emprende, IESA, para conocer esas actividades. Y de esta manera podamos tener ejemplos vivos de cómo construir nuestras máquinas financieras. Este programa no termina aquí, siguen las redes sociales. Recuerden que estamos, además de TN Radio en una amplia red de emisoras de radio y televisión, en AM, estamos en Radio Capital, estamos en FM, en Circuito Melodía, estamos en Mágica. Estamos también en televisión, en Ver TV Noticias, estamos en TV Familia y estamos en el canal I, en el programa I, que hay de nuevo en la sección. Gerencia para todos, estamos los lunes, los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana. Después ese programa se repite a las 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes. De modo que este programa sigue en las redes sociales y, por supuesto, todos, todos, todos los programas de nuestra colección, agrupados por temas, están en nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Así que pueden compartir en las redes sociales todo el conjunto de actividades, entrevistas y programas especiales que tenemos ahí. Queremos agradecer nuevamente a TN Radio.com la diferencia en la web, la oportunidad de estar aquí difundiendo a través de esta poderosa señal. Gerencia para todos, les invitamos nuevamente a sintonizarnos mañana a las 4 de la tarde. Que tengan un productivo día.